amigos que tal bienvenidos a mi canal de youtube hacía mucho tiempo que nos hablaba ningún vídeo sobre zapatillas así que aprovecho este para presentar las nuevas salomon speed cross 4 y diréis nuevas qué diferencia puede haber entre esta cuarta generación con las que teníamos hasta ahora en las tiendas aparentemente el cambio es tan solo estético pues ya os adelanto que no que el cambio va mucho más allá de la estética y uno de los cambios más importantes los encontramos como no en la suela por fin la speed cross 4 la cuarta generación nos trae una suela nueva nuevo taqueado nueva distribución de los mismos incluso el nuevo compuesto otro cambio súper súper interesante y que a priori pasa desapercibido es el cambio estructural de la zapatilla cuidado porque no estoy hablando del drop el drop pasa de los 10 milímetros característicos a la speed cross 11 milímetros en esta versión pero sigue la zapatilla tiene un cambio estructural importante también os adelanto que sube de precio y gana peso efectivamente la speed cross 4 sube 10 euros respecto a su predecesora llegando hasta los 130 euros y engorda 20 gramos el par hasta situarse los 648 gramos en mi número 44 como os comentaba en la intro la suela ha experimentado un cambio notable el taqueado es ahora más pequeño aunque paradójicamente hay menos tacos que la versión anterior y a simple vista parece que ahora tenemos más cantidad pero se trata de un efecto óptico al ser todos ellos completos en forma de chevron en lugar de la anterior versión en los flancos tenían sólo la mitad del taco que aunque era agresivo si es cierto que resultaba pequeño y se desgastaba con cierta facilidad el dibujo de la suela es idéntico al del speed cross pro excepto en el grabado rugoso de la suela para evitar que se pegue el barro ahora con este taco la speed cross es más estable en apoyos laterales forzados al tener una mayor superficie de contacto es decir que prefiero cuatro tacos pequeños a tres grandes por poneros un ejemplo gráfico que preferís un triciclo o un quad aunque atención porque la suela en la zona de media tarsos es cuatro milímetros más estrecha por tanto el eje transversal de la zapatilla se ve reducido y tendremos que suplir la falta teórica de superficie con el nuevo diseño del taco y confiar en ellos sin embargo el talón se mantiene intacto no me gusta demasiado que los tacos en la zona del puente pierden la prominencia de 6 milímetros que tienen en toda la suela pasando en esta zona a unos escasos 3 milímetros posiblemente este detalle mejore la transición a la pisada y en una sense tendría sentido por el propio concepto de la zapatilla pero no en la speed cross por lo que prefiero esos 6 milímetros en toda la superficie de la suela la zona del talón ha perdido agresividad siendo ahora muy espaciada me gusta más la capacidad de retención de la anterior versión pero entremos ya en materia en un apartado importantísimo el del cambio estructural y de geometría que os comentaba en la intro vemos que la zona de maleolos tiene un perfil más bajo con 7 milímetros menos de altura y la zona del talón se reduce en 4 milímetros por tanto el diseño me parece un acercamiento al ya visto las fell cross 3 y slab speed afortunadamente se mantiene el tejido rip stop característico de las speed cross se modifican ligeramente los plásticos de la puntera algo más grandes y el replicante pierde grosor pero gana longitud la zona del empeine mejora en su acabado es decir el final de la espuma está oculto con el mesh y le da un aspecto mucho más limpio el sensi fit se deja notar y ahora este modelo ajusta muchísimo mejor creo que hubiese sido hora de incorporar la lengüeta de neopreno que ya se está utilizando en el resto de la gama como por ejemplo las wings pro 2 para de ese modo disfrutar de las ventajas del endofit que es ese erróneamente llamado calcetín interior y que no es otra cosa con una extensión de tejido que une la lengüeta a la media suela pero que resulta realmente útil y nos da una tremenda comodidad no haber incorporado esta mejora en la speed cross ha sido una oportunidad perdida de mejorar cualitativamente este modelo supongo que han creído conveniente dejarlo para la versión es la de la speed cross los dos últimos hojales del kick lace están ahora más cerca y el upper cierra más con una forma más pronunciada los plásticos siguen el mismo diseño pero son más estilizados y no tan rugosos huyendo de la tendencia actual de salomon de hacer cada vez los whoppers más integrados el comportamiento dinámico de este modelo es el característico una zapatilla divertida que no da concesiones a los errores y no ofrece ninguna asistencia a la corrección dejando el 100% de responsabilidad a la pericia del corredor podemos forzar el deslizamiento en busca de diversión y ahora confiar un poco más en el agarre lateral los tacos pese a ser algo más pequeños son firmes apenas tienen flaneo deriva y no se deforman al bajar con la sensación de que se doblan y nos empujan hacia abajo como por ejemplo que sucedía en el modelo pelcro su terreno ideal son los suelos blandos preferiblemente si son cuesta arriba es ahí donde podemos extremir todo su potencial sobre arcilla me lleve algún susto y no recobre la confianza hasta que se desgastó esa capa inicial de suela nueva exactamente lo mismo que sucedió en hierba pero con el paso de los kilómetros vamos conociendo las reacciones y es entonces cuando empieza la diversión en terreno compacto y seco nos permitirá rodas realmente rápidos y con buena amortiguación pero la vida útil del taco será proporcional a nuestra velocidad además si el terreno se pone cuesta abajo notaremos el aviso constante del taco reclamando todo nuestro sentido así es de speed cross 4 una zapatilla que evoluciona manteniendo su personalidad en terreno en terreno e